Hola, buenas tardes Bueno, buenas tardes Aquí está el equipo de expansión Aquí ya estamos retomitiendo en directo Estamos retomitiendo en directo Ya en vivo para el webinar de hoy Sí señores, eso lo saben Charlie, bueno Puedes introducir quién eres Cuál es el tema de hoy Puedes presentar a tus compañeros de ruta De viaje, a tus peregrinos Un momento, un momento Me estoy escuchando otra Tienes que apagar el... Si tienes Facebook, ciérralo Porque si no se acopla el sonido Lo cierro Ah, vale, vale Vale, perfecto Cierras eso Si ahora ya te escuchas bien, limpio el sonido Empiezas a la transmisión ¿Vale? Te presentas Dices de qué va el tema de hoy Y presentas un poco Tus compañeros de viaje Comparto ya pantalla, ¿no? Si quieres Vale, aquí ya estoy Ok, perfecto Hostia, espera un momento que estoy Un momento, un momento ¿Por qué? Un momento Tranquilo, tranquilo Perdón Tranquilo ¿Qué estás buscando la pantalla Que querías compartir? ¿No? Ahí, ¿no? Cierra Cierra Esa solapa Ciérrala Ciérrala Facebook Ciérrala La de Facebook Está Ciérrala Ciérrala de Gmail Ciérrala La cuenta de Gmail La cierras Ok No cierres eso Bueno, eso sí, ya está Eso también Ok, listo Ahora, fíjate ahí Esa es la presentación que tienes abierto Vale Basta Listo Bueno, ya empiezo Presentate Haz de cuenta que Dice quién eres Cómo te llamas A qué te dedicas Y qué vas a hacer de grande Máster Qué quieres hacer de grande Eres un Un niño todavía Bueno, vamos a ver Mi nombre es Carlos Sala Y estoy emprendiendo ahora Mismo por Internet Tengo una trayectoria muy larga Porque toda mi vida he sido empresario Y he tenido una empresa de climatización Y demás En los últimos años me dediqué a la geotermia Y nada Ya estamos aquí Porque he cambiado He preferido darle un cambio drástico a mi vida Y dedicarme al marketing Y nada Y aquí estamos Y hoy quiero haceros una presentación Sobre algo que me apasiona Porque es algo que Mi trayectoria Siempre Ha estado llena de Pues de retos y demás Y nada Y quería haceros esta presentación Sobre cómo cambiar Nuestros temidos y misteriosos paradigmas Para ser una persona Pues mucho más Provechosa Y mucho más abundante Y mucho más exitosa Entonces Empiezo ya mi presentación Y os quiero hacer la siguiente pregunta A ver ¿Quién no quiere cambiar la manera de ver las cosas Que nos pasan y que nos limitan? Eso es algo que parece Parece de ciencia ficción Y parece fácil así decirlo Y yo decir aquí Ahora tener la varita mágica De cómo decirlo Pero no Es un proceso Y es un proceso Pues que Es un proceso duro Es un proceso Que tienes que cambiar Tu manera de ver las cosas Entonces Thomas Jung En 1964 Escribió el libro De la estructura De las revoluciones científicas En este libro En este libro En este Despacio Hazlo Hazlo Con una sola Ves que le pegas al mouse O lo corres manualmente Como quieras tú ¿Ok? Pero tienes que hacerlo despacito ¿Ok? Vale Ok Bueno Como decía En 1964 Thomas Kuhn Escribe este libro Y nos dice Y nos dice Lo siguiente Que el mundo cambia El mundo cambia Solo Hasta cuando Somos capaces De cambiar Nuestros propios Paráigmas Esto quiere decir Una cosa muy clara Quiere decir Que nada sucede Nada vamos a hacer Hasta que Que no lo Le queremos Crear en nuestra mente Y O sea Que nada sucederá Hasta que no cuestiones Radicalmente Lo que tienes aquí dentro Y también Esto quiere decir Una cosa muy clara Que Vamos a ver La manera de cambiar De las personas No se cambia De un día para otro Es un proceso Y esto es como todo Tenemos que llegar A ser un timón grande Para que Nuestro rumbo Seamos capaces De hacerlo De nuestra voluntad Entonces Tobias Nos coge Y nos dice Una cosa Y nos dice Que todo Empieza en una idea ¿Y qué es una idea? Una idea No es más que Una chispa De inteligencia Que nos dice Que algo puede ser O que algo No puede ser Eso está claro Entonces Si una idea Puede ser O no puede ser Esa idea ¿Cómo se fortalece? Pues esa Esa idea original Se fortalece Solamente Cuando Trazas muchas referencias No se trata De pensar No se trata De ser más inteligente No Se trata De empezar A investigar Y empezar A coger Puntos Puntos de unión En los que tú Te veas identificado ¿Vale? Y entonces Siempre tiene que haber Un flujo Y como no hay Un flujo Constante de ideas Como no hay Un flujo Constante de ideas No vas a tener Nuevas referencias Y si no tienes Nuevas referencias Tienes que Entrar en un estado Creativo Como he dicho Vamos a ver Todo el proceso ¿Vale? Entonces Y una referencia Cuando tú creas Muchas referencias Y muchas ideas Y tú no cambias Ese flujo Y tú no paras De cambiar Ese flujo Hasta que no llegue Un momento En que Todas esas referencias Y todas esas ideas Al final Las vas a catapultar A un estado Ya ¿Vale? A un estado Ya Ya A un estado Ya De A un estado De confianza ¿Vale? Y entonces Coge Y surge La siguiente pregunta ¿Y qué es Una creencia? Una creencia Es algo que ya No necesita Ninguna explicación ¿Por qué? Porque ya Ya Depositaban Toda nuestra confianza Y nuestra fe En ello Ya Nadie nos tiene Que decir Somos autosuficientes ¿Vale? Entonces Ese cúmulo de creencias Ese cúmulo de creencias Compartido Con todas Esas referencias No se trata De creer Se trata De que ya Tienes que ser Capaz De generar emociones Y como no generes Emociones No No vas a conseguir Nada Entonces Cuando Todo eso Lo mezcla Y le das El botiborrillo Y empiezas A meterlo En una costelera Cuando eso Cuando eso ocurre Al final Vas a generar Una acción ¿Vale? Y esa Y como nos dice Tomás Jun Nos decía Que tú no cambias Lo que tú crees Hasta que tú no cambias Lo que tú haces Lo entendéis Lo entendéis Porque No es tan fácil No es tan fácil Cambiar las creencias Y a partir de ahí Cuando tú Tienes todo esto Ya metido En la cabeza Y ya Una acción Y otra acción Y otra Y ya Cuando ya sale De ti Ya Cuando Es una parte Locomotora Que ya Ya es parte De ti Vas a generar Hábitos Ahora estoy diciendo Un poco La manera De cómo es El proceso Luego Diré Cómo Cómo hacerlo Luego Cuando tú Cuando los resultados Los resultados Son lo que nos indica Si todo lo anterior Merece O no merece La pena ¿Vale? Simplemente Lo vamos a dejar De momento ahí Entonces Cuando Cuando todos Tus resultados Cuando todas Tus ideas Cuando todas Tus referencias Cuando todas Tus creencias Cuando todas Tus acciones Cuando todos Tus hábitos Llegan Y todos Los conjugas Ahí Thomas Kuhn Nos dice Que hemos Que hemos Cerrado Ya El círculo ¿Vale? Y nos dice Que hemos Como lo llamó Él El ciclo De los paradigmas ¿Vale? Hasta aquí Ha sido Un poquito La parte teórica Digamos Lo fácil ¿Vale? Porque esto Todos sabemos Que no es tan fácil ¿Vale? Entonces ¿Cómo cambiamos Nuestros paradigmas? Pues Los paradigmas De verdad Se tambalean Los paradigmas Se cambian Y miradme a los ojos Solamente Cuando Cuando te planteas La pregunta Pero te planteas Una pregunta Desde el fondo Y la dices Con Te la planteas Con Desde el fondo De tu alma Y con Toda tu fe Si no Esta pregunta Como todo Siempre Los grandes Procesos Siempre Son Procesos Que La parte Inicial Tiene que ser La más potente ¿Vale? Entonces Te tienes que decir Y si si Pero y si si De verdad O sea Tiene que ser Un y si si Que produzca Una ruptura Que produzca Una ruptura Una ruptura Real En tus emociones ¿Vale? Entonces Esto es así de claro Entonces Cuando Tú te planteas Esa pregunta De verdad Por narices Vas a generar Nuevas ideas Y esas Y esas nuevas ideas Fortalecerán Fortalecerán La fuerza Con la que La desfiamos Y con la fuerza Con la que Nos ponemos En duda Lo que creíamos Antes Y cuando Esas ideas Se fortalecen Y cuando Esas ideas Cuando Esas nuevas ideas Están En Están en Continuo Y Están en En verdadera Sintonía Con Con toda Tu fe Y con Toda Tu alma Entonces Generarás Generarás Si no No lo vas a hacer ¿Vale? Esto es así de claro Los principios son duros Pero Tiene que ser así Y entonces Nuestras referencias Se fortalecen Con nuestra aptitud ¿Vale? Y nuestra hambre Para investigar Nuevas referencias Porque nos indican Que estamos en el camino Correcto Porque aumentas La probabilidad De causar Un cambio real ¿Vale? Hemos quedado En que nuestras referencias Tienen que ser así ¿Vale? Entonces Esas nuevas referencias Cuando esas nuevas referencias Las desafías Y las pones en duda Una y otra vez Todas Las llevarás Al nivel de creencia Y empiezas A tener Nuevas creencias A ver Ya me he ido Esa General Tranquilo, Carlos Es que me lío Muy bien, muy bien ¿Estabas ahí? Ideas y referencias Perfecto Bueno Y como iba Esas nuevas creencias Esas nuevas creencias Cuando las desafías Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y siempre conectadas Con ideas Y referencias Y todo siempre Con el mismo proceso Es el proceso más jodido De cambiar un paradigma Porque generar nuevas ideas Hasta que las llevas A la altura De una creencia Esas ideas Cuando lo consigas Realmente Ya estás cambiando Tu neurología Y empezarás ya A generar A generarte Improntas Primero a ti Y empezarás A generar Improntas En los demás Entonces ¿Esto cómo es? Vamos a ver Es complicado De explicarlo ¿Por qué? Porque Explicarlo Te lleva A un estado De que Ya más de superación Ya es de evolución ¿Vale? Porque Cuando ya empiezas A creer ¿Cómo lo digo yo? Estás Estás generando Una nueva Neurología Y Estás Estás Generando Una nueva simbiosis Tu estado Tu estado Neuronal Ya estás empezando A generar Dopamina En todas En todas En todas Vuestras células Y siempre Siempre Vas a estar Generando Nuevos estados Nuevos estados Anímicos Por eso Por eso Es tan difícil Llegar hasta este punto Para que una persona Todas Todas sus limitaciones Empieces a generarlas ¿Vale? Entonces Cuando 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 Tú Esas creencias Estás Estás Generando Una nueva Estructura Molecular Porque es así Porque al final Todos somos Lo que Generas una estructura Molecular En tu cerebro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Ya estás en la fase De que Estás Estás Metiendo emociones Pero todavía No tienes Pensamientos Porque es muy Diferente Tener ideas Pensar No es lo mismo Pensar Que tener Pensamientos ¿Vale? Luego eso Lo explicaré Más tarde Y al final Esas creencias Te llevan a acciones Y esas acciones Empiezas otra vez Cuando No parar No parar De generar Nuevas Acciones Para crear Nuevas Realidades Estas te llevan A crear Ya hábitos Y amigo Ya aquí Ya has cambiado Aquí ya has cambiado Radicalmente Cuando esos Nuevos hábitos Te llevan A A sumar Esos nuevos pensamientos Te llevan A generar Emociones Distintas Aquí Voy a parar Y voy a Para que todo Lo entendáis Un poco mejor Os voy a explicar Todo esto A ver Un poquito más Para que lo Lo racionemos Todo un poquito Esto mejor Vamos a ver Esta imagen No os suena de algo ¿No? El iceberg Y el barco ¿No? Esto es el Titanic ¿No? Vale Pues esto Esto es la historia De nuestra vida Esta es la historia De nuestra vida Y quedó plasmado En esa En esa película Vamos a ver Tú ¿Cómo diriges El rumbo De tu vida? ¿Por qué? Porque Como dicen En la película Al final Llega el momento Y es tan Tanta la euforia Y somos Tan prepotentes Y es tan poca La humildad Que esto Cuando una persona No es consciente De cómo está Llevando su vida Al final Cuando Cuando te venga Una situación Apurada Tú vas a Tú vas a querer cambiar Y no lo vas a hacer ¿Por qué? Porque tú tienes Un timón muy pequeñito Tú tienes un timón muy pequeñito Que Que no gradúes El rumbo De tu vida ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es inmediato Porque queremos Hacerlo Y no lo hace ¿Por qué? Porque no estamos Programados No estamos programados Para cambiar Por eso Reaccionamos Y no respondemos Ante las situaciones De cambio Reales O las situaciones Que nos producen Que nos producen Daños O Ante todos Todos los limitantes Este es el quid De nuestra vida Y por eso Lo pasó Como al Titanic Quiso cambiar Empezó a pegarle Giros Al timón Y al final El Titanic Se le dio Con el iceberg Pero 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 no se dio Con el iceberg En No se pegó Con el iceberg En 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 la parte Visible ¿Vale? No sé Como lo veis aquí El 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 iceberg Le dio En En la parte Más profunda Por eso Nos chocamos Por eso Es Porque Por eso Reaccionamos Ante Todo lo que Supone Un cambio Y Y Y Y Y no tenemos La facilidad Para reinventarnos ¿Vale? Esto es Como he dicho Esta es la historia De nuestra vida Y Y somos Lo voy a decir Metafóricamente Pero es así Somos como un iceberg ¿Por qué? Porque los pensamientos Los tenemos Aquí hay que equilibrar siempre Porque no es lo mismo Tu mente Que tu cerebro ¿Vale? Entonces Tú no puedes generar Nuevos pensamientos Por muchas ideas Por muchas Por Por muchas referencias Hasta que tú no llegues Por mucho Creer en algo El Creer en algo No te va a llevar A hacer nada Sí Puedes generar Acciones Vale Pero Pero tú Pero tú no vas a tener Nuevos pensamientos ¿Sabes cuándo? No No vas a tener Nuevos pensamientos Hasta que no tengas resultados Hasta que no tengas resultados No vas a tener Nuevos pensamientos Porque no es cuestión De creer En las cosas ¿No? Con creer Yo puedo creer En muchas cosas Pero otra cosa Que la consiga Es muy diferente Entonces Cuando Son los resultados Los que Realmente Los que nos corrigen Nuestros pensamientos Y cuando Eso no paras Una Y otra Y otra Y otra Metiendo Siempre Ideas Metiendo referencias Siempre investigando Siempre Tienes Tienes que tener Una actitud Y tener una paciencia Porque como le pasó Aliceberg No vas a girar Y vas Y vas a reaccionar No vas a No vas a responder Ante Ante Todo lo que te pase En tu vida Entonces Hasta que todo Eso no lo eleves No va a pasar Nada Y Una Y otra Y otra Y otra vez Esos pensamientos Cuando empieces A tener Nuevos pensamientos Al final Cuando tengas Vas Vas a generar Nuevas emociones Es No falla Es Es repetitivo Es Todo Todo el proceso Siempre Siempre Tiene que estar En evolución Y siempre Tienes que estar Metiendo cosas Porque Si no haces nada Te vas a quedar Donde estás No vas a salir No vas a salir De ninguna Limitación Que tú tengas En tu vida Entonces Al final Cuando tú mezclas Cuando tú mezclas A un pensamiento Cuando a ese pensamiento Le metes ya emociones Una Y otra Y otra Y da igual Todas las ideas Dan igual Todo Al final Vas a generar Nuevas conductas Ahora Bueno ¿Qué van diciendo por ahí? Me van diciendo Que lo que Y al final Todo esto Al final Solamente Hasta el final Hasta que no Hasta que A todos Tus pensamientos A todos No Le sumes emociones No vas a cerrar El círculo Es así Y no hay más Y a partir de ahí Pues bienvenido amigo Y te lo digo Así de claro Si logras hacerlo Te lo digo Bienvenido Acabas De crear un nuevo Paradigma Y acabas de vencer Los antiguos Y enhorabuena Porque a partir de ahora Acabas de cambiar Ya Acabas de vencer Tus limitaciones Que te pedirán Ver Ver y crear Nuevas realidades Y a partir de ahora Ya serás Imparable Y es así Y es así Bueno Pues ya Os paso a los demás A tope Carlos Imparable Vamos Charlie Vamos campeón Bueno ¿Qué van diciendo por ahí? Bueno Bueno por aquí Te aplauden Y por el Facebook También te están aplaudiendo Porque bueno Sabemos que te gusta mucho Este tema Y es nuevo para ti Por la cámara Y estar en el aire Y esto Pero Pero bien hombre Es nada más Que 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 Los trenes El tema Es muy interesante Es que Yo Yo más que nada Pues quería decir Que bueno Que Carlos Nunca había hecho un webinar Nunca había tenido Tampoco Los mandos de la nave Y bueno Pues se ha espabilado Y Lo ha hecho Pues como él sabe Es que es difícil Es que este es un tema Que no es fácil Explicarlo Hacerlo Es un proceso Complicado Y no hay más Y es un proceso Que Explicarlo Porque Porque es mejor Yo siempre Claro Yo siempre Lo he hecho Para Para ser capaz De reinventarme Pero otra cosa Es explicarlo Bueno Ponerlo Ponerlo vosotros Os doy Os ha parecido Bueno Por mi parte A mi me ha gustado Dos cosas Primero que Yo lo comento Siempre con el equipo Charlie Es una persona Muy apasionada Del tema De desarrollo Personal De Un poco Creo que Él vuelve Él vuelve Un poco Paradigmático Algo que Para mí Lo digo Desde otras palabras Pero Un poco Tiene que ver Con el desarrollo Del ser ¿No? Darle ya la palabra De usar mucho El paradigma Genera Tal vez Más reflexiones Pero Al final Se está centrando Sobre la persona Sobre un poco Sus creencias Sobre Los pensamientos Sobre las Acciones Sobre un poco Cómo se va Transformando Una persona De esto trata Esta presentación Él lo toca De un ángulo Todo suyo Todo suyo Que me gusta Y me gusta También ver De Carlos Cuánta pasión Le ponen Lo que hace Cuánta pasión Le ponen Lo que entrega Como información El webinar Hay una parte técnica Que es la presentación Que es la presentación Eso lo iremos puliendo Lo iré convirtiendo En un mejor ponente En un mejor presentador De comunicación Porque también Es importante La comunicación Y cómo ir pasándolas Para que las diapos Acompañen el respiro Sea en parte Sea en parte También de la persona Es decir Cuando uno habla Usa sus pausas Usa sus Altibajos Bueno En una presentación Eso Simplemente hacerlo Varias veces Y uno le va tomando La mano Pero me encanta Ver al Carlos Dando una presentación Porque lo veo Muy entregado Lo veo Muy dedicado A esto Es su tema Es lo que más le gusta Yo por ahí Me voy a ocupar Un poquito más De presentar Un poco al equipo El Charlie Partió en quinta Tipo Ferrari Pero estaba todo el team Que le estaba Cambiando las gomas Justando Poniendo el carburante Y bueno Acá estamos Este es el equipo De Charlie y Sala Que está compuesto Por todo un equipo De trabajo Que A que nos dedicamos Principalmente Que hacemos En este webinar Los martes Damos un webinar En tanto Con Carlos Sala Por ejemplo Que le damos espacio Para que él se vaya Formando En las presentaciones Porque es un trabajo Como cualquiera Requiere Organizar una presentación Tocar un tema Desarrollarlo Graficarlo Y esto es algo Que a nosotros Nos gusta También hacer Que es Que se largue Como viene Después lo iremos Mejorando En tanto Carlos Sala Está dando Una ponencia Sobre un argumento Específico Lo acompaña Antonio Zambrano Lo acompaña Denise Ceballos Y Un servidor Que Nuestro trabajo ¿Cuál es? Es el de Un poco Orientar a las personas En este caso Lo dirigimos A emprendedores En red En red Nuestro trabajo Es un poco Orientar a las personas Que quieren emprender En red Formatos Que sabemos Que ayudan A generar Una audiencia A Un poco Manejar Los negocios En red Tal vez De un lugar De un lugar Más De formación E información Detrás Siempre De un negocio Nuestro negocio ¿Cuál es? Nuestro negocio Es No compramos No vendemos Negocios Nosotros Nos ocupamos De asesorar A las personas Que tienen Un negocio Y que quieran Obtener resultados Independientemente Del negocio Que tengan Hay formatos Que sabemos Que funcionan Hay formatos Que ayudan A hacer prospección A hacer Ventas Y cierres Uno de estos Son los webinars Cuando el webinar Tiene un tema Se va desarrollando Para un nicho De mercado Como este Que es el de los emprendedores Va generando De a poco Una audiencia Y esa audiencia Se va informando Y va pidiendo Información Y después de alguno De esos Va terminando En Volverse parte Del equipo Y lo ayudamos A desarrollar El negocio Que ellos tengan Entre manos Ese es nuestro trabajo Como expansión Expansión es un equipo Formado por nosotros Por Laura Robinson Por Samuel Rojas Por Lidia González Por Cristian Suter Por Abra Marce Por Antonio Zambrano Por Carlos Salas Por Denis Ceballos Por ¿Quién me quedó en el tintero? Al lado la nombré Lidia González La nombré Creo que bueno Somos un Yago Guillén También Que está en España Por Elen Katanasoff Es decir Hay psicólogos Hay Marqueteros puros Hay Empresarios Como Carlos Salas Hay Ex empleadas Que despidieron Dieron una patada En el culo Al jefe Como Denis Ceballos Y en este caso Se ha dedicado 100% A los negocios En red Vive de eso Hay personas Como María Laura Robinson Que desde siempre Se dedican Un poco Al desarrollo Personal A las ventas Ahora Un poco A manejar Equipos A armar redes A proporcionar Conocimientos Antonio Zambrano Que se ocupa De una vida Como empresario Ahora en hacer Empresa Pero desde la red Ha convertido Un poco El trabajo Tradicional Y lo ha volcado Más Como lo ha hecho Por ahí Carlos Salas Que lo ha puesto Online Si nuestro trabajo Es un poco Compartir información Esperando Con la firme Convicción De que sabemos Convertir Un negocio De un cliente Que no decola En algo Que va tomando forma Genera audiencia Llegan prospectos Y se convierte Ese prospecto En un cliente Y eso lo hacemos Con el negocio Que cada uno Nos traiga No vendemos Nuestro negocio Ni compramos negocios Un tanto Para que quede claro Que acá Estamos en una posición Más de De empujar De hacer Obtener resultados A las personas Que tienen un negocio En red Y que por lo general No es tan fácil Obtener negocio En red Así que Esto era un poco Mi premisa Yo en tanto Felicito A Carlos Por la presentación A mí me gusta El entusiasmo Que pone Toda la entrega Que pone Una presentación Y ha salido muy bien Porque todo es mejorable Y ya te lo iremos Un poquito Perfeccionando Pero lo importante Es que salió Que se hizo Que has tomado Los mandos De la nave En Odris Y esto es lo que cuenta En la vida Cuentan también Hacer las cosas A veces Se puede mejorar Seguramente Pero en este caso Había que hacerlas Y por mi parte Enhorabuena Perfecto Felicitaciones Carlitos Muy bien No, no Gracias Guillermo Él es el mejor Yo también estoy Me he divertido mucho Para la redundancia O me he divertido mucho Con Carlos Pero también Bueno Es parte de los juegos Que hacemos en expansión ¿No? Sabemos que las personas Buscamos la libertad Nos gusta Cuando una persona Hace su hobby Se divierte mucho Saca mucho potencial Cuando hacen un hobby Es igual Que sea un pastelero Que la cocina Y que al final Igual el pollo Salga mal Pero Esa experiencia Si a esa persona Vuelves a hacer un pollo Porque te apasiona Seguro Que lo hará bien ¿No? Carlos Le apasiona mucho El crecimiento personal Y tiene algo Que bueno Que yo lo admiro mucho Que es Metido a la plaza Pero Carlos Si no sabes No tienes el capote Es igual Yo me tiro a la plaza Y bueno Yo me pongo En mis primeros Gobinar Tú Guillermo Me conoces Desde hace mucho tiempo Y todavía Tengo que improvisar Pero al principio Yo Por hora Tenía que apagar Cámaras O de eso Porque Me daban vergüenza Y no acababa De sacar Mi potencial ¿No? A las personas Pues bueno Hay que darle Su parte libre Esto no es Un negocio Ni mucho menos Una empresa Donde tengas Que exigir algo Y entonces Pues bueno Carlos le apasiona esto Carlos Por las noches Leer libros Por las tardes Habla con todo el mundo Pues es la manera De irlo encajando En internet De ir encajando Con pasión Con tus covers Tus vídeos Y a la vuelta Y a la vuelta De un año Carlos Esta misma conferencia Os la dará De pe a pa Simplificada Más concentrada Y más lanzada Si no da este paso O alguien le limita En este paso Pues bueno A lo mejor Igual Te puede llegar Hasta frustrar ¿No? Porque si estás Haciendo el pollo Te sale mal Y tu madre Te dice No No sirves Para la cocina No sirves Para la cocina Que es lo que nos pasa A todos en la vida Desde que empezamos Mejor Te gusta jugar Con el barro Gracias A la evolución Pues ahí Las escuelas libres Y muchas cosas Donde Pues cualquier persona A lo mejor Le gusta trabajar Con el barro Y tal Dedícate al barro Que a lo mejor De ahí sale Un buen ingeniero O un buen arquitecto ¿No? La educación Y muchas cosas Nos han limitado A muchas personas Que podíamos ser Otra cosa Y por La obligación De la fábrica De la empresa Y eso Allí Nos hemos comido Toda una vida Sin ser libres Por lo que a nosotros Nos apasiona ¿No? Por lo tanto Yo para mí Carlos Ole tus huevos Vamos para adelante Y bueno Es que te vamos a hacer Un espacio Para ti solo Te vamos a hacer Un espacio Y para que le des calla Esto porque te gusta Tanto y eso Que es Justo de Entrenamiento 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 Y encajar Y encajarla Corral Perfecto 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 Te digo Bueno genial Yo sobre todo Lo que a la voz Es eso ¿No? De que es una persona Porque no tiene experiencia En esto de hacer los webinars Y todo lo demás Y el hombre ha dicho Pues yo lo hago Yo voy para adelante Y se ha preparado Sus filminas Ha buscado su contenido Lo ha hecho Y bueno Y lo ha expuesto Cosa que no había hecho nunca Y bueno Bien Bien Carlos Felicidades Bueno Que hay que tener en cuenta Todos estos detalles ¿No? De que Bueno Son detalles Que quizás La audiencia Ahora no la ve Pues bueno Preparar unos powerpoints Preparar una filipina Sin tener Ni idea de informática Con unos vídeos Con te ayudas Aquí se ha requerido Una voluntad Para hacer lo que ha hecho Carlos ¿No? Y esto es de admirar Está tomando Mucha acción Sabemos nosotros Que lo que más Venden los webinars Y que tenemos Las páginas de captura Las listas de suscriptores Todo el tingla Pero lo que vende De verdad Es el webinar Lo hagas bien Lo hagas mal Tienes que estar En el webinar Porque toda la venta Y cada día Es más fuerte el vídeo Cada día Es más fuerte el webinar Cada día Habrá mejores herramientas Para el webinar Y todo pasa Por estos entrenamientos ¿A dónde están Todos los pollos Que grande es? Pero bueno Yo me lo veniendo Bien Laura Que nos hemos divertido Un poco Sí La verdad que sí Y ¿Cuántas veces decimos No todos Que tomen acción Que hagan Y que hagan Y que hagan Y que hagan Y que hagan Las ciencias Saben Las ciencias ciertas Que no son expertos En dar una presentación Por ejemplo Pero él se mandó Como decimos Energina Se lanzó Y dio Hoy La mejor versión De Carlos hoy Y por eso Chapó Me sacó el sombrero Por eso Y también estoy de acuerdo En que Cada uno Exprese su Su pasión Por determinado tema Si así lo desea Porque es libre De hacerlo Y el equipo Lo va a acompañar Por supuesto En el proceso Muy bien Así que Gracias Muchas gracias Laura Yo quiero decir Alguna cosa Que me he sentido Porque Es que claro Es que este tema Que he tocado hoy Tiene mucha vida Porque claro Cambiar paradigmas En tu cerebro Es Mucho más complicado Y yo me creía Que lo iba a hacer mejor Pero Pero no No es fácil Es que Es que una cosa Es hacerlo Y otra cosa Es explicarlo Porque explicarlo Tienes tela ¿Eh? Es una tela Y transmitirlo Y que la gente Lo resecta bien Pero todo pasa Por el entrenamiento Que no hay No hay ningún truco más Lo tuyo Que la mejor Coger Igual Igual Esta misma versión Yo estoy seguro Que de aquí a un mes Cuando haga Aquí el webinar Esto Lo soltarás Pero De un viaje Con mejores Por ver Poño Y todo esto Y lo que tengas Lo importante Es la acción Y que no te limiten Tus sueños Tus sueños Ahora es Hablar de crecimiento personal De los paradigmas Creo que lo sabemos todos De que De que cuesta cambiar paradigmas Pero no es imposible Es también Una lucha diaria Con tu pregunta Con tu cerebro Con tu vocecilla Todo eso es Un día a día Y tienes que luchar con ello Como te tumbe Pues toda tu vida Puede ser Muy mala Como sea Una persona Y ya me pongo Como ejemplo Que bueno Las preocupaciones Lo que la sociedad Nos ha traído La televisión La información Todo eso Nos baila en la cabeza Y nos tortura mucho Sin darnos cuenta Creemos Que es parte De nuestra vida Y creemos Que tiene que ser así Pero la verdad Es que Las personas Se van cargando De preocupaciones Y por cosas muy absurdas Como Que se te rompa La nevera O una bombilla O yo que sé O te equivoques En la compra de algo Te enfadas todo el día Y no se trata así La vida En muchas cosas Que tenemos que valorar Desde levantarnos A respirar Y a dormir Y no merece la pena Estar preocupado Y cabreado Y enfadado Si no Es cambiar Paradigmas Nuestro cerebro Pues es plástico Pues lo podemos modelar Entrenamiento 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 Y Carlos Será un master de esto Y bueno Es joven todavía Y con mucha experiencia De empresa Cuando todo esto Se encaje Carlos puede vivir Perfectamente En internet Perfectamente Eso lo entra Y bien Si tienes que decir Algunas palabras Yo diría Bueno Diría que Iremos cerrando Estoy contento Espero Charlie Que te hayas sentido A gusto Miren El primer El primer webinar Que dio Carlos Lo dio sin presentación Y le dije La verdad Carlos Un webinar Yo que tengo Una discreta experiencia En presentaciones Lo hago siempre No porque no pueda No porque no pueda Hablar Sin una presentación De frente Pero bueno Yo lo hago de trabajo Todos los días Y aún así Considero que Para el que no se escuche Es importante apoyarlo A información textual Y visiva Hace parte De la comunicación Audiovisual Para el que es más visual Para el que se pierde Si uno habla Pero no tiene un contexto En el cual está agarrado Una imagen Algunas palabras Entonces Hemos dicho La próxima Y le dimos de vuelta A la semana siguiente Que fue hoy La vuelves a hacer Pero con una presentación Y Y este es un pasaje Como Como este pasaje Antonio Creo que ha hecho bien En decir Hay una evolución Que tiene que hacer Un camino Porque No creo que sea Un iluminado Que en la red Haga lo que nos lleva A nosotros tiempo En dos días Pero Me gusta el enfoque Me gusta Que esté decidido Que esté Que esté motivado En hacer lo que hace Que le guste Prova pasión Sobre todo Porque lo hace Porque Simplemente lo hace Hace que las cosas pasen Las coloca en el contexto adecuado Que es un webinar Lo presentó Y lo hizo Y eso es lo que cuenta En la red Generan resultados Las personas No que son perfectas En lo que hacen Sino que más bien Lo hacen Y van corrigiendo el tiro Mientras lo hacen Porque En tanto Carlos está de ponente Y los demás se escuchan Punto Aparte Así que por mi lado Fantástico Bien Charlie Gracias El próximo El próximo martes Lo voy a dar Lo voy a dar yo Vamos a ver Ya sé lo que voy a dar El próximo martes Voy a dar un caso Si tienen ganas Voy a dar un caso De Una actividad En este caso Es una Bueno Ese sería más El del jueves Pero No, no, no Voy a tocar el último Lo tengo que pensar Porque lo que he pensado Dar para Para Pymes Acá no tienen que dar Así que no Si lo dejo Me lo reservo Sorpresa Sorpresa Me equivoqué Me equivoqué De webinar Ese de los jueves Con Cristian Pasa que Estás en tantos Ya No importa Lo pueden dar el martes También Bueno Vamos a hablar ¿De qué les gustaría Que dieron webinar Chicos A ustedes ¿De qué tratos? ¿Qué argumentos Les gustaría que tocara? No Pregunta A nosotros A la audiencia A ustedes A la audiencia Al que esté por acá A ver qué dice la audiencia Abraham Daniel Arellano Hola Daniel Hola Dani 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 Orellano Me estás haciendo cabrear En tanto Dale Sí Dani Ah Me estás haciendo cabrear Daniel Arellano Es un Es un venezolano Que vive en Italia Y ya no es Que encuentro Muchos latinos En Italia En los negocios En red Con los cuales Quiera dialogar Dani Es uno de ellos Dani Dani Intentaré Mantener la calma Dani Intentaré Dije No que lo haré Por favor Haz lo que debes Te quiero ver En Barcelona No me digas Todo lo que escuché Otro día Porque me entra Por aquí Y me sale Por aquí Más tarde Si me conoces Bien Y si no también Así que Haz lo que debes Coge ese ticket Cómpralo Y si quieres Empoderarte Con un grupo De personas Que Discretamente Hacemos esto Esto En la red Hace un buen Tiempito Barcelona Es el lugar Indicado Para armar Red Porque todo el resto De los negocios Ya tienes tú Tus negocios Hay millones afuera Bueno Mejores Peores Pero falta red Equipo Conocimientos Estrategias La gente que llevamos A los webinars Que damos nosotros Vienen por tráfico pago Hay que saber llevar Personas a un webinar Pagando Y un poco prospectando Y un poco prospectando Y llevarlos Interesados a un webinar Bueno La red evoluciona Y eso es lo que hay que hacer Como marketero Así que Dani Te quiero Me gustaría Deseo A ver Dilo tú De qué te gustaría Que Desarrolle un tema Del que tú elijas Lanza 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 un tema Dime De qué te gustaría Que hable Lo presento Y lo hago A imagen Y semejanza Tuya Mira Estoy Hoy como Casi Casi Como un felpudo Úsame Esta oportunidad No se da siempre Les digo A los que están Escuchando A ver De qué te gustaría Que hablara Que habláramos Yo digo hablo Porque lo Lo organizo Pero lo da el equipo De qué te gustaría Que escribiéramos Habláramos Compartiéramos Cuál sería el tema Que te gustaría Escuchar Que te interesa Que te parece Interesante Para tu negocio Para tu vida Para tu existencia Para tu futuro Y tu presente ¿Qué te gustaría? Y Dani Si quiere Entra aquí En el webinar Lo comparta Si quiere compartir Con nosotros Estamos abiertos A todo el público Y si quisieras Tendrías que entrar Por la sala Porque lo estás En el live Imagino Pero bueno Te incluí ¿Te gustaría Dani Participar ahora Unos minutos En el facebook live? Dime si o no Yo no estoy viendo El chat Así que lo está Lo está viendo en el live No ¿No está? No se hace No se hace visible Ah ok Bueno Quizás se estuvo En un ratito Ok ok Bueno Por mi parte Creo que Por hoy lo podemos dejar Igual Dani Yo sé que es Atento a los webinars Y los ve y los escucha Así que Bueno Si ya se te viene en mente Un tema Me lo dices Y lo desarrollo Pero el martes Que viene Por mi parte Chicas Si quieren despedir Yo agradezco A todos A Carlos Felicitaciones De vuelta Contento Les doy Invitación Nuevamente A este jueves El jueves Que pasado mañana 2230 Ahora local Madrid De España Estamos dando Rixio Abreu Va a estar dando Un webinar Sobre Neuroprospección Es un tema Es un tema que adoro Porque tiene que ver La palabra un poco Lo dice De prospectar De Generar un buen diálogo Con tu cliente ideal Tu prospecto Y como Desde un punto de vista Del neuromarketing Podemos trabajar Él lo va a trabajar Sobre algunas claves Que facilitan El trabajo De la prospección La prospección Lleva Armar una relación Con tu prospecto Y en la mejor De las hipótesis Armas una venta Cuanto mejor prospectes Más fácil Es vender Esas técnicas Te puedo asegurar Que este webinar Te va Te va a ser Muy útil Si te dedicas A Hacer Al final Un negocio En el cual tienes que Vender Promocionar un producto Y servicio Pero El resultado final Es una venta ¿No? Afiliar personas Hacer una venta De tu producto No importa Lo que tengas Entre manos Yo creo que te va a ser Muy útil Porque Hemos visto Una anticipación Que hizo el Rixio Ayer En un entrenamiento Que dio Para miembros De Un poco De nuestro equipo Y Te va a volar La peluca Hasta Sería bueno Que estés presente Porque va a ser Muy 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 bueno Así que Bueno Por mi parte Chicos Si quieren saludar Gabriela Gabriela Pone un tema Dice Me gustaría Que tomaran El tema O tocaron El tema De las ventas Objeciones Y cierre de ventas Ah bueno Mira Ok Bueno Me parece bien Vamos a empezar A machacar Sobre ese tema Ok Yo voy a hablar Sobre ventas En general Perfecto Lo voy a hacer público El martes que viene El lunes que viene Si no me equivoco Me toca a mí Hacerlo Pero en privado Para miembros De nuestro equipo Pero me parece Muy buena idea Gabriela Porque creo que El otro día Hicimos una especie De role play Lo había hecho Carlos Sala De vuelta Fue uno de los pocos Que puso la cara Y dijo Vamos a hacerlo Y estaba también Juan Juan Y Y eso es lo que hace A nuestro trabajo Al final Un poco ejercitar O sea Hacerlo Hacerlo práctico No teoría La teoría está muy bien Pero Las ventas Se hacen Un poco Dialogando con las personas Aprendiendo A entender De Que están pidiendo Que están necesitando Y Yo he aprendido mucho Escuchando Se aprende mucho Cuando uno escucha al otro ¿No? Porque Ves qué cosas hace Qué cosas dice Cómo responde Qué hubiese hecho yo En ese momento Y claro Desde afuera Todo es más fácil Porque no nos toca En el momento Responder ¿No? Pero La idea es que les pueda Compartir Un poco eso Qué son las Las objeciones Cómo se maneja Una objeción Cómo creo yo Que se puede hacer Más efectivo Un cierre de ventas Porque está Perfectamente relacionado A cualquier negocio Y si uno no sabe vender Y un negocio Online Es siempre Está bien Puedes hacer Esos pocos negocios Donde inviertes dinero Y no armás red No armás equipo No hace falta vender nada Ok Pones pasta y basta Es un negocio Más de inversionistas Eso Y hay pocos Los negocios Que realmente Tienen potencial grande Es el que puede Sarmar red Y vender Y si no sabe vender Alguien de tu equipo Está creciendo Y tú Te quedas ahí Frenado Porque tú No unes personas A tu equipo Y esas personas Cuando se unan No las sabes Guiar para que Hagan ventas Es fundamental Las ventas chicos En cualquier área En cualquier ámbito En cualquier negocio Online Offline Y siempre se aprende Aprendo yo mucho De las técnicas Que voy viendo Y creo que Con mucho gusto Compartiría Técnicas de ventas Manejo de objeciones Y el cierre Como un poco se hace Y lo que sería Script de ventas Bueno, lo voy a adaptar Porque eso es algo que Me lo quedo Para mi equipo Está reservado Sí, está reservado Sí, porque lo voy a regalar Lo hemos hecho para nosotros Y como han visto Funciona Funciona bien Porque Cualquier persona Que aplique un poco Esa técnica Si sabe escuchar después Si realmente En el script Pone Un oído Atento A la persona Y en el otro día Y ahora cierro Si quieren Así ya damos Un preámbulo A lo que va a ser El cierre de ventas En el otro día Quédense con esta imagen Quédense con esta imagen Hagan de cuenta Que Voy a hacer El pin Tengo que hacer El código De mi Bancomat ¿No? Bancomat El banco Sí Cuando retiras plata De un cajero ¿Ok? Una tarjeta de débito Una tarjeta de débito Ok Hagamos de cuenta que Uno se olvida el pin Se lo olvida Se lo olvida ¿Ok? Mi pin es 27, 29 Y me lo olvido Cuando uno Memoriza algo El problema es que la memoria Es guachita Y no tiene madre Ni padre Te dejo ahí en ese momento Y joder Te lo acordabas Tres segundos atrás Pero si como has dicho mil veces Me tengo que acordar Me tengo que acordar En ese momento Es como que El inconsciente Ponen Todo su acto Toda su belleza Y en ese momento No te lo acuerdas Pruebas uno Y te equivocas Pruebas dos Te equivocas Al tercero Te chupa la tarjeta Lo sabemos Entonces ¿Qué harías Por ejemplo ¿Qué harían ustedes Si quisiesen Recuperar el pin Sin irse a vuestras Casas Con el saco vacío Sin billete Y ahora Quiero que Hagan este ejercicio Ahora Cierren los ojos Un minuto Los cuatro Un minuto Un minuto Cierren los ojos Ok Si yo te digo Que te has olvidado Del pin Ahora Prueba a recordar Con las manos ¿Qué gesto Haces Cada vez que Haces ese pin? De algo que es recurrente Porque Por lo general Ese cajero Lo usa frecuentemente Una, dos, tres veces Por semana No es algo que no usan nunca Y que nunca te lo vas a acordar Si ustedes hacen ahora Memoria Como si fuese El Samsung Que tiene una forma De desbloquear La pantalla Con los dedos Ese pin Ese pin Lo podrían reproducir Mentalmente Desde el cuerpo El cuerpo Se acuerda Muy bien El número De ese pin La memoria No Pero el cuerpo Si Los dedos Y se volvió Carne en tu cuerpo Sabría Hacer el recorrido De los dedos De las cuatro veces Que ustedes digitan Y a través de esa recreación De lo que el cuerpo Registró Y le piden que Se los ponga Y evoque esa memoria Ustedes podrían reproducir El pin El código personal No por memoria Sino porque el cuerpo Habla Ok Ahora abran los ojos Y Díganme Si creen Que no podrían llegar A ser un tentativo Para recuperarlo Desde el cuerpo No desde la memoria Es que Exactamente Es eso lo que yo hago Yo me memorizo Las 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 A ver Semipin Pero La forma que muevo Los dedos A la hora de ponerlo ¿No? También Sí Ok Ok Por eso siempre hago Mucho hincapié En 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 Las técnicas de ventas Que la más Lo más difícil Considero En mi experiencia Es realmente Escuchar al otro Porque estamos muy centrados En qué vamos a decir Qué le vamos a responder Es difícil Yo considero que es difícil Charlie ahora Cuando arrancó la presentación Le dije Bueno presenta a tus compañeros Él estaba tan concentrado En dar su presentación Que se olvidó de todos Él Su 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 foco Estaba puesto en ¿Qué cosa? Por ejemplo La sala Era un ambiente Que no conocía La tecnología Para la presentación Era un ambiente hostil Y la tenía que domar Es decir Que se olvidó Todo el resto Se olvidó Del público De nosotros Está bien Porque La mente Pone foco en algo No podemos poner foco Más de una sola cosa Con intensidad Por más de una cierta Cantidad de tiempo Más que en una sola cosa No podemos hacer Más de una cosa Por eso respiramos Automáticamente Si tuviésemos que pensar En respirar Estaríamos muertos Enterrados ¿Por qué? Porque es algo automático Entonces en la venta Lo más difícil Es un poco Registrar Lo que el otro Te está pidiendo Directo o indirectamente Desde mil formas ¿No? Y la vista Desde mi punto de vista No obstante Yo soy Muy pero muy Pero muy visual A veces Es algo bueno Porque Puedes coger Un poco Un montón de grises Pero a veces Es un límite Porque si yo De vuelta Cerrar los ojos Uno de los sentidos Más primitivos Más reptílicos Es el olfato Los niños El bebé recién nacido Busca la teta de la madre Y no ve Está como ciego todavía Y no usa la vista Entonces Ustedes Van a la parte más Inconsciente Emocional De una venta Que es conectar Con tu prospecto La vista Puede ser algo bueno Pero puede ser algo Que te limite Por ejemplo Si yo ahora Evalúo Ah porque Carlos Ah porque tiene El armario atrás Y porque Ah no es una casa Como la que yo había Y listo Y ya empiezas a enrollarte En cosas que Distraen simplemente No me centro en Carlos No lo escucho a Carlos Y la vista ahí distrae Para mí no es No agrega Saca Si yo cierro los ojos Escucho a Carlos Me vibra Carlos Me conecta en algo Me gusta No me gusta Pero es mucho más puro Hay menos 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 dificultades En el flujo De comunicación En lo que En lo que transmite Y en lo que me llega Y ahí hay menos De frases Digamos que Lo que hay está Y lo que no No te lo puedes inventar En cambio En la vista Yo la puedo manipular Yo te puedo Te puedo un poco Llevar de las narices Atrás de la vista Por como elijo Por como hablo Por como te miro Ok Esa es una técnica Que ayuda Si la sabe manejar Pero lo más difícil Es realmente Registrar En el sentido Más amplio De la palabra Al otro Y el otro Te lo está diciendo A gritos Solo que Nos cuesta mucho Escuchar La verdad A todos Nos cuesta mucho Ponernos A escuchar A otro ser humano Que no se llame Y respire Como nosotros mismos Por eso es difícil Hacer cierres de ventas Porque no escuchamos A menos que no tengas Mucho entrenamiento En ventas Por oficio Por trabajo Y bueno Te sale Pero si no En la red Un poco No tenemos La paciencia Para escuchar al otro Pero esto Soy el primero Solo que por ahí Yo por money Por defecto Lo termino haciendo Porque lo hago Como trabajo Pero esta es la parte Más difícil Escuchar Y ahí vamos a ver Cómo se maneja O cuáles son los procesos De una venta Y cómo se manejan Las objeciones Así que Gaby Tomo como muy bueno Tu propuesta Visto que el Daniel Orellano Nos hizo presente Y vamos a manejar ventas Yo creo que es un muy buen tema Que hace falta Siempre A todos Y me incluyo Porque Todos los días Se aprende algo A la hora de vender Porque también van cambiando Los interlocutores Y van cambiando Las formas de Comprar y vender De parte de todos Así que Me encanta Me encanta el tema Que ha propuesto Gaby Y por mi parte Lo largo yo Pero acá participamos todos ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Genial Totalmente Me parece un tema Muy interesante Bien Bien Fantástico Bueno chicos Por mi parte ¿Puedo compartir Un video chiquitito De Un minuto cero dos Dale Dale Díganme Si primero Y después Cierren sala Están bonitas las chicas Hoy La rubia y la roja Muchas gracias Decime si se escucha Primero A ver No No se escucha No, no Acordate Abajo Sácalo de vuelta Y La roja me va a entender La mag La mag es así Ahora sí Sí Vale Vale A mí me gustó El mensaje Bueno Esperá que ahora la mag Tampoco me quiere Momento No le pidas que respire Y camine Hoy me anduvo bien Hoy me anduvo bien No sé qué pasa Ahí va 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 Música Buenísimo, genial Genial, genial Me parece muy bueno Qué bueno, qué bueno Bueno chicos Por mi parte les agradezco A todos los que han estado en el chat En vivo, a los que han estado acá en la sala Y le damos cita A pasado mañana, jueves 22.30, hora local Madrid, lo verán en nuestros Muros, respectivos muros de todos Para los que están ya Suscritos a las listas Nuestras, deberán Llegar varios correos Que avisan dónde y si no piden Información para que no se pierdan Este entrenamiento De neuromarketing, yo creo que va a ser Uno de los mejores talleres de entrenamiento De prospección y venta que hayan visto En los últimos años En la suma de muchos entrenamientos Pagos De mucho dinero Con los mejores que hay en el mercado En el anglo En el mercado latino Y lo va a Rixio Abreu Que considero Tengo En lo que es ventas Tengo estima En el mercado latino Por pocas personas Que considero que sean Buenos Prospectadores Y cerradores de ventas Rixio es uno de ellos Con R mayúscula Es un gran Hombre de negocios Sabe prospectar muy bien Y sabe hacer Excelentes cierres de ventas Pero por sobre todo Sabe compartir técnicas Para mejorar Y hacer Más fácil Sobre todo De hacer Enamorar A cualquier persona De prospectar Para vender Así que Por mi parte Muchas gracias Buenas noches a todos Lo que costó Para que no hiciera gratis Con la neuroventa Lo que sabe vender Para darle la vuelta Para que no faltara gratis De hecho De hecho Ha publicado un libro En Amazon Y lo está vendiendo A 18 Casi 19 euros Se está vendiendo muy bien Se ha vuelto best seller Así que Cada uno El César Lo que es del César Esa es materia Que apasiona al Rixio Sobre todo En la parte Neuromarketing Y en este caso Neuroprospección Aplicado a Prospección y ventas Así que No se lo pierdan Vale realmente La pena Así que Un fuerte abrazo Buenas noches a todos Charlie Ahora corta el live Y basta Nos damos cita Para el martes Jiberio Vale Detener Ya está Tiene la palabra Yo no Tengo la palabra Tengo la palabra